Conservo una foto, un abrigo roto Y varios te quiero en tu papel Parece mentira, pasaron los años Y no me hizo falta retroceder Vive, vive, vive lo que quieras Sube todo cuando quieras, que te fueras al bar Vive, vive, vive en caradura Tú te pierdes la ternura de mi amor convencional No preguntes cómo, ni muestres asombro Te mata de nervios, de curiosidad Tal vez tú sospechas de que quiero a otra Mientras ni tan lejos de la realidad Vive, vive, vive lo que quieras Sube todo cuando quieras, que te esperas al bar Vive, vive, vive caradura No te pierdes la ternura de mi amor convencional Ya no soy el que te espera, me he entregado a mi tristeza Ese tiempo de mi cabeza Ese tiempo de mi vida quedó atrás Por esta vez, tú vas a llorar Vive, vive, vive lo que quieras Sube todo cuando puedas, que te esperas al bar Vive, vive lo que quieras, que te esperas al bar Vive, vive, vive caradura La ternura de mi amor convencional Vive, vive caradura La ternura de mi amor convencional Vive, vive caradura Vive caradura No sabes nada Juegas a diario con fuego Y te vas a quemar Te lo juro mami Que te vas a quemar Con fuego Y te vas a quemar 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 Vive lo que quieras, caradura y tú te pierdes La gertura de mi amor convencional Que ya no soy el que te espera Encerrado en mi tristeza, el tiempo perdido Lo voy a recuperar Vive lo que quieras, caradura y tú te pierdes La gertura de mi amor convencional Ahora te toca a ti perder Y sé que luego has de volver Ahora ocupa tu lugar, otra mujer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.